Bueno, la evolución de esta persona sigue siendo hacia la mejoría. Hay que recordar de que tuvo una excisión o estirpación de una parte importante de su intestino. Él se va recuperando, pero ya se está preparando también las condiciones para someterlo a quirófano para resolver su fractura de tibia y peroné. Entonces, seguramente esta paciente estará unos 15 días más en el Hospital General de Culiacán bajo custodia.